¿Qué tal? Hola, bienvenidos a Valencia. Ya estamos casi en el congreso. Venid conmigo. Mirad, estamos preparándolo todo. Os vamos a dar una bienvenida estupenda. Y además no queremos que os falte de nada. Mirad, mirad todo el mogoño que tenemos aquí ahora. ¿Veis? Estamos montando, aquí está toda la gente, en plan trabajador, para que no os falte de nada. Valencia se ha puesto guapa para vosotros. Mañana empezamos el congreso con los dos primeros bloques de trabajo. Os esperamos. Contamos con vosotros.